Lo importante de las celebrities es la que publica Vanitatis. Drama en el teatro real. La reina Letizia con los mismos zapatos que la mujer de Peñafiel. Esto es tremendo. Imagínate, son unos Manolo Blanit transparentes. Bueno, déjame que los enfoque. Ahí están los zapatos de la reina Letizia. Y efectivamente después podemos ver la fotografía de Peñafiel. Qué fallo. Y señora. Sí, sí, sí. Y son los mismos. Son exactamente los mismos. Y seguro que Peñafiel ha dicho, mira, ¿eh? Es una amenaza. Ahí están. Peñafiel ha contestado un poco rabioso, ¿eh? Dice, mi mujer los tenía antes. Los tenía antes. Lo sabes. Se ha ricao, ¿eh? No puedes saberlo. Realmente no fue un estilismo demasiado acertado porque también tuvo bastantes problemas con la parte de arriba, con el blazer que por lo visto se lo tuvo que cerrar con un par de imperdibles. Y también el moñito. Se ve que también tuvo problemas con el moñito. Caramba, pues vaya, vaya. Cuánto drama. Cuánto drama. ¿No fue Peñafiel que escribió el libro Los Tacones de Letizia? Pues mira, igual se refería a estos.